Mi champ, champions, pueblo querido, pueblo, amado Me imagino llegar como político, no, pero, pero, pero pueblo querido Y muchos se preguntarán, pues por qué estamos haciendo casi 9, 10 de la noche fanesca Pues sí, cuando la gente me preguntó cómo preparaba yo la fanesca, la expliqué y se me burlaron ¿Por qué te me burlas mi champ? Y yo soy tu fuente confiable de conocimiento ecuatoriano ¿Por qué no me tienes fe? Por un lado te acepto que dudes de mí, pero que dudes de... ¡Raymito! De Raymito nunca dudes Duda de cualquier otra persona, pero de Raymito no dudes Eres tu fuente confiable de conocimiento ancestral ecuatoriano Para las personas que no saben qué es la fanesca Pues aquí en Ecuador solamente por la época de Semana Santa Se prepara una sopa contundente, tradicional Que tiene historia dentro del Ecuador O sea, la persona que viene en Semana Santa y no se pega a una fanesca que se llama el plato No vino a Semana Santa No es que existe una forma exacta de preparar En Ecuador generalmente la fanesca representa como la muerte, la pasión y la resurrección de Cristo Como para que tengan una idea Normalmente se tiene la creencia de que la fanesca tiene que de ley llevar 7 granos 12 ingredientes Por los 12 apóstoles, pero generalmente son más Entonces, no sé por qué es eso, pero bueno Y la verdad, sea dicha, no es que existe una forma específica en preparar fanesca Porque cada besi, cada mamá, cada abuelita, cada tía tiene su sazón Y yo tengo mi sazón Así que no puedes decir Ah, esto está mal Y que no sé qué Y que tu fanesca va a la... No, mi cham Vamos a calmarnos, vamos a calmarnos un rato Porque dependiendo de la región, también va a variar Y en esta ocasión, yo te voy a enseñar cómo Raymito prepara su fanesca Como para que también lo hagas en casa y digas Mmm, 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 qué rico Y estos son los ingredientes Fréjol Habas Arbeja O alberja Alberja Chochos Lenteja Choclo Meyoco A la verdad, si de verdad no es que me gusta mucho el meyoco Pero en la fanesca queda bien Sambo y zapallo Ajo Culantro Orégano Cebolla blanca Cebolla Paiteña Apio Zanahoria Ajo Más ajo Y ahí es cuando muchos me dicen Que por qué zanahoria Calma, ya vas a ver Leche Pasta de maní Mantequilla Achiote Y lo más importante Un pescado con olor oloroso Un pescado que chuta No es tan consumido por el público en otros platos Pero el bacalao, mi cham, es importantísimo Porque le da ese toquecito de fanesca Que a la mayoría no le gusta Pero ya pues Toca Para hacer fanesca mi cham No necesitas ser chef Y segundo Tampoco tienes que decir Ay, es que es súper complicado Y eso No, no es complicado Laborioso si es Si es bastante largo Pero Yo te voy a enseñar de la manera más fácil Que a mí me funciona Primero lo primero Todos estos siete granos Ya fueron previamente precocidos Porque Chuta O sea, solamente tienes que poner agua Un poquito de sal si quieres Y le pones la cantidad exacta Con cada uno De los que tengas Y no es que yo tengo una unidad de medidas precisa Como para decirte Cómo hacer Simplemente me basé En la misma cantidad De estos pozuelitos chiquitos Y les puse los siete granos Con respecto a las cebollas Son dos cebollas picadas Y para empezar a preparar Pues Esto no es para nada difícil Cortar cebolla No es para nada difícil Y lo que primero vamos a hacer Es un refrito Con el ajo picado La mantequilla La cebolla El achiote Y un poquito De culantro Después de que aproximadamente Todo este refrito Este listo Nosotros podemos agregar Los granos Con su agua Cada uno Distinto No sé El orden Lo que quieras Hay mucha gente Que le pone el chocho al final El chocho al final Yo le pongo todo Ahí mismo No te compliques Es una panesca simple Como para cuatro personas Cinco, seis No sé Una vez agregados los granos Pues ahí sí Tranquilamente Ya podemos agregar El zapallo Y el zambo Esto no hagan en casa Listo Y dejamos cocinar Hasta que ya El jugo del zapallo Y del zambo Aproximadamente Ya suelte su sabor Suelte su jugo Pero eso sí Ojo Tienes que estar Revisando Constantemente Mi chamba Ay Me olvidé De la chiota Esta clase de cosas Pasan Le tienes que poner Con la mantequilla Mientras que está Friéndose Pues eso sí Es muy importante No te olvides Cosas que pasan Mientras granos Mientras que los granos Están cocinando Y soltando su jugo Con el zapallo Tú tienes dos opciones Antes de preparar El bacalao Pues obviamente Lo tienes que cocinar Pero Como suele ser Un pescado Extremadamente fuerte Pues lo más recomendable Es que durante 24 horas Tú estés cambiando El agua En un periodo De 8 horas Es decir Cada 8 horas Le cambias el agua Le vuelves a poner agua Como para que no sea Tan fuerte Y una vez Que ya han pasado Esas 24 horas Pues tienes que cocinar El pecadito Como me imagino Que mucha gente Debe decir Que en el caso Que salga Un poquito Un poquito aguada La afanesca Pues tranquilamente Hay un secreto Igual que tú Puedes mezclar Un poquito de leche Con pasta de maní Para que la afanesca También tenga un sabor Pero ve Uff No se le siente tanto El maní Esto es opcional Hay mucha gente Que solamente le pone Más agua Y está hirviendo Con los granos Pero a mí me gusta Ponerle Manicito Me gusta ponerle Manicito Con pasta de maní Listo Y le ponemos Y le ponemos A los granos Como para que también Se cocine Con este sabor Y sea súper rico Uff Vean Esa belleza Ya va teniendo Para apariencia De vanesca Y ahora sí Para los que dudaron Del por qué Había zanahoria En esta afanesca Ponemos el resto De mantequilla En el sartén caliente Se le pone La cebollita Paiteña Dejamos Que se dore Ponemos El apio Los tres ajos Y la zanahoria El oreganito Así Pero como queriendo Como queriendo Lo doramos Por unos segundos Le ponemos Toda la sal Que no le hemos puesto A los granos Le mandamos A la licuadora Con agua Y licuamos Sí Licuamos Y le ponemos A la mezcla Con granos No nos complicamos Este es un refrito Que aprendí De la abuela De mi mejor amigo Sí Pa' qué Él me dio El top secret Y yo lo comparto Con ustedes Si acaso El pescado Solamente después De que ya Está empezando A burburjear Aproximadamente Unos 10 a 15 minutos Está bien Porque después Esa agüita Te puede servir Como para que tú Le des ese saborcito De pescado Que a muchos le gusta Pero en el caso Que no te guste De esa manera O que no te guste La fanesca Con sabor a pescado No lo hagas Déjale el pescado Por afuera Y solamente Ponle opcional Y ojo Y ojo No te olvides De estar constantemente Revolviendo la fanesca Porque se te puede pegar Quién no me ha de haber tenido fe No huele Estas delicias De la vida Pero bueno Hasta que ya se deshaga Absolutamente Todo el zambo Todo el zapallo Y también te queda Y también te queda Una consistencia Relativamente Espesa Tú le puedes dejar Ahí Y aprovechar El tiempo Para los complementos Que es algo que Uff Que rico Que se come En Ecuador Otra cosa muy importante Es que la razón Por la que pusimos La mitad De culantro Al principio Es como para poner La mitad Del culantro Después Como para que le de Ese toquecito Igual que a mi me gusta Pero es opcional Se le pone E incluso también Con un poquito De orégano Pues igual Válido Recuerden que Esto no es exacto Simplemente Es una opción Más Como para que Tú puedas preparar Los complementos De la fanesca Son algo Importantísimo Y es algo Que resulta ser Una razón Para reuniones Familiares Porque Solamente consiste En maduro Huevo duro Queso Cebollas caramelizadas Ají Perejitas de harina Y empanadas Con queso Algo super loco De hacer Sencillo Si Pero es bien divertido Marqueeiro Más Bye Hay Más 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 Obviamente tiene que ir con los complementos Las empanaditas El madurito Los quesitos La cebolla acá ¿Qué vas a cachar de buenas cosas, mi chan? ¡Vean qué lindo! Ahora sí, ahora sí, ahora sí Qué bonito que me quedó, hijo de madre No pensé que me iba a salir así tan espectacular Pero realmente si ustedes notan Está espesita Se siente el olor a Fanesca Los complementos están perfectos El sabor, mucha gente rectifica sabores Con sal y pimienta A mí me gusta ponerle antecitos Pero he aquí, mi primera Fanesca en vivo Hágale Mi chan ¿Para qué te digo? ¿Para qué te digo? ¡Qué rico! Es una de las mejores Fanescas que he probado Que he comido Sin duda yo pagaría 20 dólares Para esta Fanesca Bueno, exagero pero Uf, los granitos bien cocinados Un saborcito pescadito Como me gusta Fuerte No sé si sea bueno comer a las 11 de la noche Fanesca Porque después la que paga es mi novia Porque Perdón, mi amor, pero Comer muchos granos en la noche Tú sabes No, no, no Pero está belleza Sinceramente me encantaría Que yo no sea el único Que pruebe esta maravilla Me encantaría Que otra persona Un chef Un chef Que yo he aprendido mucho de él Que pruebe Como para que me dé su opinión A ver, ñañita Tú como chef Dame la opinión Sincer Gracias Está bueno o malo Está mucho Algo, no sé Tú solamente vi 11 de la noche Comiendo Fanesca Muy buena, Damián Muy rico Sí Creo que es una buena Fanesca Porque tiene O sea Es algo tradicional Porque hay muchas familias Que no le ponen el maní O no Algunos ingredientes Y la verdad Se siente como que Casera y tradicional Si fueras juez de MasterChef ¿Paso o no paso? Pasas ¿Pero sí paso? Sí, muchas gracias Muy buena No voy a participar en MasterChef Pero, pero La opinión de un chef Vale Gracias, mijo A la señora Champ Generalmente No le gusta mucho el pecadito No le gusta mucho el maní Bueno Pero, pero Hasta le va a dar chance Siempre le doy chance ¿En qué vale chance? Pero se ve contundente mi Champ Está espesa Está espesa ¿Por qué haces eso? Está hirviendo Uy, no Está caliente Pero está bueno Está belleza Está con quesito No, ¿para qué? Pero está buenada Mi amor Sigue comer la lengua Next person Sí Cata, ahí Ahí está Coge Nada, Cuchara Si te gusta No te gusta Yo no te voy a presionar Vamos a probar Vamos a probar Buena, Mala Comible Pasa Buenísima Buenísima Mejor que el mercado O no Mucho mejor Ay, hijo, hijo No, mi, no Mi besi No, no Mi besi Ojo La gente que no me tiene fe Pues ahí Les dejo con el ojo abierto Es como que Ahí te quiero ver ¿Cómo les quedó el ojo? Pero bueno, mi cham Lastimosamente No vamos a poder Disfrutar de la Fanesca Pero las porciones Que nosotros usamos Aproximadamente Gastamos como Seis dólares Proporcionalmente Te queda como para Cuatro platos De Fanesca Es una cantidad poca Porque la gente sabe hacer Como que En la mega olla Pero bueno Esto fue funcional Esto está súper rico Yo no sé De la noche Comiendo Fanesca No sé si sea la mejor opción Pero me voy feliz Enseñándole a alguien A preparar Fanesca By Mr. Cham Y yo Así que con esto Nos podemos despedir Mi cham Diciéndoles que Si no les tienen fe En cualquier cosa Que ustedes hagan Pues demuestren lo contrario Que siempre se puede Siempre puede ser un cham Así que con esto Yo les puedo decir Disfruten de la Fanesca Disfruten de la Semana Santa Y próximo video Saldremos de cucuruchos No sé Puede ser A lo mejor Quién sabe Y yo Yo me despido aquí Con mi Fanesquita Mi amor Lo siento Pero muchos granos Ya están en mí Espero que si ustedes Realicen esta Fanesca Pues me etiqueten En las historias de Instagram Diciendo Mi cham Te luciste Qué bacán Esa sazón Qué rico Que se prepara la Fanesca Diciéndoles que Sin nada más que decir Recuerden que nosotros Nos hicimos para cambiar el mundo Nooooo zelfs Feliz